El río Paine es el río Paine, el río Paine es el río Paine, el río Paine es la principal columna vertebral de la agua dulce del parque de los de hielos, de los cantos de hielos sur, que se encuentran atrás del proceso Paine. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.